Hola con todos, vamos a escuchar lo que dijo Jonas Vingegu, Sepp Kuss y Robert Gessink del Jumbo después de la etapa 21 de la Vuelta de España, la última ya se acabó, donde quedó campeón Sepp Kuss. ¿Qué les pareció esa victoria del estadounidense? Y vamos a comenzar, bueno y si no vieron el resumen, que estuvo buenazo lo que sucede en la etapa 21, especialmente en el sprint final, les dejamos el link en la descripción para que chequen. No olviden de suscribirse y de unirse a nuestro canal de Whatsapp para que reciban los videos directamente ahí, les dejamos también ese link en la descripción. Empezamos con Jonas. Jonas, la vuelta a eso que te perdieras del cumpleaños de tu hija, pero al final, ¿valió la pena venir? Sí, en verdad estoy muy feliz de estar aquí, de ser parte de un gran equipo. Terminamos 1, 2, 3. Creo que si alguien nos hubiera dicho eso antes de venir acá, hubiéramos dicho que están locos. Así que sí, obviamente estamos muy felices por cómo todo se desarrolló y estoy muy feliz de aquí. Cuatro Grand Tours seguidos, cuatro Grand Tours seguidos que terminas entre los primeros dos. ¿Volverás a la vuelta a ganarla? Dice, sí, de ley voy a regresar para tratar de ganar. No sé si será el siguiente año o el año después de ese, pero no sé cuándo. Tendremos que planificarlo y sí, ahí lo veremos. Bueno, estaba Jonas Wiengegur que nos dijo, bueno, nos han dicho cómo es la pronunciación correcta. Y nos dijeron que si bien se lee Wiengegart, la pronunciación sería Wiengegur, como que la A suena como una O y tiene una RD al final. Entonces Wiengegur. Entonces le mandamos un saludo a Daniela Vierge, que nos dijo eso en un comentario en YouTube. Le mandamos un saludo y vamos a escuchar también, bueno, ahora lo que dijo Robert Kessink. Así que atentos a lo que dijo el gregario del Jumbo. Has estado ahí por tantas victorias, por tanto tiempo en este equipo. Este año ha sido especial. ¿Tú crees que lo que han logrado les pone en el tope del ciclismo profesional? Dice, sí, ha sido muy especial. Estoy muy feliz de haber sido parte de esto. Algo que nunca voy a olvidar. El 1-2-3 nunca ha sido logrado antes. Así que sí, los tres Grand Tours, los tres Grand Tours ganados con tres diferentes corredores. Es increíble. ¿Qué tan especial es para esto? Es un objetivo que se lo plantearon como equipo al inicio del año, ganarlo con tres diferentes corredores, con Zep ganándolo al final. Dice, sí, se fijó que un objetivo era ganar en las tres. Pero hubo escepticismo en los medios y en los corredores de que pudiéramos lograrlo. Pero para ser honesto, creo que es algo también bueno, ¿no? También tienes que preguntarte si es posible. La planificación ha sido muy buena. Los chicos han estado en su forma pico. Hemos logrado estar aquí todos juntos y formar un grupo de amigos, diría. Digamos, Dylan Barbarley, que es alguien que puede ganar las clásicas del mundo y solo está aquí para ayudar. Y claro, yo, yo también he disfrutado mucho de ese rol. ¿Qué significa para Zep que logre todo esto, que gane la tercera etapa, que este super Domestik, este super Gregario, se convierte en el campeón de la vuelta? Dice, sí, es muy especial, obviamente. Creo que muestra cómo funciona un equipo, supongo. Que sí puedes poner mucha gente ahí juntos, que trabajen juntos, que trabajen como equipo, como Zep siempre lo he hecho durante tanto tiempo. En algún momento, en algún punto, volverá hacia ti, volverá para ti. Y eso es lo que me pasó antes a mí, lo que le ha pasado a Wood Van Aert, dando los sprints, lanzándolos a Olaf, por ejemplo, para que gane. Y eso es lo que ves ahora con Zep. Entonces, es algo muy especial para ver. Bueno, estaba Robert Guessing, que, como dijimos, él es ahora Gregario del Jumbo, pero antes, y él mismo dijo unas declaraciones, él dijo, yo venía a estas vueltas para pelear a la general. Era un, bueno, es un ciclista todavía, pero antes, cuando era joven, tenía proyecciones de ser uno, o sea, un gran, gran ciclista, pero aparentemente las lesiones le impidieron crecer como él hubiese querido. Así que, bueno, ahora está aquí de Gregario haciendo su trabajo. Seguramente ayudó a los tres en esta gran vuelta, especialmente ahora Kuz al final. Y, nada, vamos a escuchar ahora lo que dijo el campeón Zep Kuz, campeón de la Vuelta de España. Veamos qué tiene que decir. Y dice, sí, muchos sentimientos para mí es, es demasiado, digamos, no estoy acostumbrado a esto, a tener toda esta tensión, pero sí, me he dado cuenta lo especial que es esto. Y sí, es realmente increíble. Y tengo que recordar este momento. Y tomar la mayor ventaja que pueda de todo lo que he experimentado y disfrutarlo. Tú quisiste pasar un mensaje en español a la gente de España, ¿por qué? Dice, bueno, sí, porque desde que corrí la Vuelta fue mi primer gran tour en el 2018. Siempre sentí esa conexión especial, no solamente con Europa, sino cuando me vine a vivir a España, pero por el hecho de que la gente española siempre fue muy respetuosa conmigo. Bueno, aquí con todos los ciclistas que estaban corriendo, siempre los alentaban a todos, no importa su nacionalidad, de dónde venían. Y siempre dieron espacio a los corredores. Y en España el ciclismo es un deporte enorme. Saben lo que es de correr una carrera, sufrir en las montañas y los diferentes roles que hay en un equipo. Y sí, como he progresado en el ciclismo, como he avanzado, y claro, culturalmente, viviendo ahora en Andorra, solo estando un poco más conectado a la cultura, a la geografía de España, de la gente, creo que siento mucho por esta carrera. Entonces, siempre es la carrera a la que no puedo fallar, no puedo faltar. Entonces, ¿volverás con tu antiguo trabajo o tu nuevo trabajo? Dice, sí, seguramente, realmente quiero regresar el siguiente año y tener el número uno en mi espalda. Y sí, no importa lo que pase el siguiente año, estaré feliz de solamente defender el campeonato, lo que creo que es algo que muy poca gente puede decir. Así que sí, será muy especial. No hay duda de que eres el ganador de la vuelta. ¿Cómo te sientes? Dice, sí, es increíble esto. Creo que hoy es la etapa en la que sufrí más en toda la carrera y ahora estoy feliz de que ya se acabó. ¿Estabas consciente de lo que estaba pasando al frente con Remco, con Ghana, con Groves? Dice, sí, sí, tenía un sentimiento que iba a ser una etapa rápida cuando vi a todos ellos alistándose para atacar al principio. Y sí, como dije, he sufrido más hoy de lo que sufrí en el Angli Roo. Así que fue una gran manera de cerrar. ¿Eres un diferente ciclista, diferente persona ahora que has ganado la vuelta? Dice, no, para nada. Seguiré siendo yo. Me cambió la vida, obviamente, pero miraré para atrás esta experiencia con con muy buenos recuerdos. Y sí, todavía lo estoy absorbiendo y creo que tomará un tiempo hacerlo. ¿Qué es lo siguiente para ti? Empezando desde hoy noche. Sí, una buena celebración. Familia, amigos están aquí. Y eso será muy especial al final. Estar con los ciclistas, mis compañeros del staff, contar las historias que han pasado en las últimas tres semanas, tantas memorias y buenos tiempos. Creo que es la vez número 13 que te has puesto el melot, ahora a la 14 en Madrid. Cantaste tu himno nacional. ¿Cómo se sintió estar en la capital de España? Haciéndolo. Dicen, no, fue increíble. Fue increíble. Creo que para empezar es muy único tener el himno nacional de Estados Unidos tocando en Madrid para una carrera en España. Así que ya eso me dio mucho orgullo. Y sí, solo todas las emociones que después de terminar tres semanas de concentración, es difícil describir las emociones porque son tres semanas de trabajo duro, concentración y enfocarse un día a la vez, una etapa a la vez. Y es como poner un rompecabezas juntos y tener una gratitud por las victorias. Y es algo increíble que he experimentado. La victoria en Redland, el contrato de Jumbo Wisman en el 2018, tu recorrido ha sido largo para llegar a este punto. Ganaste la etapa tres. Ahora has ganado la vuelta. Reflexionado del viaje que has tenido. Dicen, sí, un poco. Un poco creo que esta carrera ha ocupado tanta energía mental que realmente no he tenido tiempo de ver de dónde he venido mucho. Pero de vez en cuando, claro, veo algo en Instagram donde me llega un mensaje de algún compañero antiguo del pasado, de otro equipo. Y eso siempre me ayuda a darme cuenta de dónde vengo. Los inicios humildes que he tenido, por decir. Y sí, nada, disfrutar el deporte por divertirse, por la pasión. Nunca tomarse todo tan en serio. ¿Estás un poco emocionado? Dice, sí, un poco emocionado. Es emocional, pero yo no me pongo, no soy una persona muy emocional, digamos. Pararse en el podio junto a Primo, Jonas, estar en los tres Grand Tours, ganarlos, hacer historia en estos tres Grand Tours. te has dado cuenta de lo que han logrado como equipo, donde ahora el gregario tiene la oportunidad de brillar. Dice, sí, es muy especial. Cada año, cada año que hacemos lo que hacemos en el equipo, siempre digo que será el tope que podemos, lo que puedas lograr. Y este año aún más. Y claro, conmigo, ganando la Vuelta, es una historia de Cinderella. No se puede escribir una historia más bonita, más linda, al menos de mi opinión, que el gregario tenga su oportunidad y termine ganando una de las grandes vueltas. Es algo increíble. Pero sí, creo que vino con mucho trabajo, mucho trabajo de Lexi. Muchos obstáculos y estoy muy feliz. Ahora sí, claro, Cinderella. A veces dices, dijiste el otro día que tienes que hablar por uno mismo, por ti mismo, pelear por las oportunidades. Lo dijiste en las reuniones de equipos. Sepkus lo ha hecho, ha hablado por él, ha hablado por sí, por sí mismo. Y vendrá más, y vendrá más en el futuro. Dice, bueno, todavía tendremos que ver. Todavía tengo que descifrar qué es lo que quiero en el ciclismo, en el ciclismo competitivo. Sé que, sé que, sé qué es lo que me gusta que es el ciclismo en general, pero, pero, darme cuenta qué es lo que me llena competitivamente. Entonces, todavía tenemos que ver. Pero creo que lo más importante es lo que he aprendido de lo que soy capaz, no solo físicamente, pero mentalmente, también, entonces veremos. Gracias, Sep. Bueno, estaba Sepkus, su campeón de la Vuelta de España, merecido campeón. Hemos visto, y nosotros hicimos una pequeña reflexión en otro video que les dejamos del link para que revisen sobre lo que estaba sucediendo con el Jumbo y lo que significaba estas acciones para nosotros, ¿no? De lo que hizo Rolly Jibingegu. pero también vimos muchas reacciones de gente que estaba diciendo que le regalaron la Vuelta de España a Sepkus y lo único que podríamos decir ahí es que Sepkus, él ganó, él se ganó el mailot rojo. Él ganó etapa, hizo una excelente crono, mantuvo ese mailot porque luchó y defendió ese mailot para hasta las últimas etapas donde ya se puso un poco todo más dramático y polémico con sus compañeros. Entonces, no es, en nuestra opinión, no es que le regalaron y le dejaron ganar sino que como el líder que se convirtió a Sepkus porque al final él estaba arriba. Él, si bien entró como gregario, él estaba arriba el principal, él tenía la roja, él se ganó esa roja y lo que hubiéramos esperado y mucha gente esperaba es que si es que tú tienes la roja, tus gregarios o tus compañeros de equipo tienen o deberían ayudarte a que mantengas la roja para que, obviamente, el equipo gane la roja. Entonces sucedieron un montón de cosas pero a la final y qué bien que lo vimos que Roglic y Bingeku finalmente empezaron a ayudar a a Sepkus para que llegue tranquilo, para que mantenga la roja y finalmente gane esta gran vuelta. Entonces, nos alegra de eso, nos alegra lo que sucedió, que Sepkus es el nuevo campeón y veremos qué pasa ahora en las siguientes semanas a ver cómo se desarrolla esto en el Jumbo. Pero bueno, eso fue todo por hoy y les agradecemos a toda la gente que está viendo nuestro contenido y les invitamos siempre a que se unan a nuestros canales de Facebook, Whatsapp y Telegram que les dejamos los links para que reciban ahí los videos directamente apenas se publiquen los tienen ahí, pum. Y nada, por todas estas tres semanas muchas gracias por seguirnos y por comentar y ver nuestro trabajo. Les agradecemos siempre full y no se olviden que vamos a poner más contenido de ciclismo y otras disciplinas también para que chequen. Siempre son bienvenidos los comentarios, muchísimas gracias. Yo soy Francisco y tienes tu Sagres Sports. Chao. ¡Suscríbete al canal!